Para empezar el día, Veracruz Buenos días, jueves 9 de febrero, tiempo de información con Meganoticias Veracruz Ayuntamiento de Veracruz firma convenio con el INAH para contar con una ventanilla única donde los propietarios de los inmuebles del Centro Histórico realicen sus trámites Pese a compromiso de la SEDEMA de invertir 15 millones de pesos en el rescate de la Laguna de Lagartos, esta se sigue deteriorando El Ayuntamiento de Veracruz se encuentra a la espera de que la Secretaría de Educación de Veracruz emite un comunicado para poder participar en el operativo Mochila en las escuelas La Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz informó sobre los nuevos costos de la decencia de conducir que entraron en vigor desde el 1 de febrero de 2023 Prepárate, dos frentes fríos cruzarán Veracruz a partir de este jueves acompañados de eventos de norte violenta en la costa Está usted bien informado para empezar el día Para empezar el día Veracruz